hola les saludo a su abogada de inmigración y familia nina y arena y hoy estaremos hablando en unos minutos acerca de qué sucede con aquellas personas que entraron a los eeuu bajo el programa esta programa de excepción de visas o visa waiver program los eeuu tiene un convenio con 38 países que les permite a sus ciudadanos viajar a los eeuu sin necesidad de tener una visa bajo este convenio las personas deben permanecer en los eeuu un plazo máximo de 90 días y de ahí deben regresar a su país o convierten el tiempo que se queda en tiempo indocumentado y luego deberán solicitar visa para venir a los eeuu pero qué sucede con aquellas personas que entraron y debido al coronavirus o kobe 19 no pueden regresar a su país de origen porque las fronteras se cerraron mucha gente me ha contactado acerca de esto creyendo que se puede solicitar una extensión de visa pero como les he explicado este programa es para personas que no tienen visa entonces no se llama extensión de visa sino lo que se llama es salida satisfactoria o en inglés satisfactor y departure cómo se tramita y para qué sirve primero que nada sirve para que la persona no vaya a perder la ventaja de tener este esta autorización de entrar a los eeuu sin necesidad de visa sirve para que se pueda quedar hasta por 30 días desde la fecha que debía irse y que no se considere ese tiempo como indocumentado como se tramita la persona debe llamar al contact center del uscis al 1 800 375 5283 yo colocaré el número de teléfono en la cajita de descripción y deberá decir su nombre de qué país es que cuenta el pasaporte es ciudadano de qué país en qué país reside para poder saber si es que puede retornar o no a su país y hasta qué fecha estaba permitido de entrar a los eeuu porque porque este trámite se debe hacer antes de que llegue a esa fecha límite no después entonces cuando usted llama al contact center y da esa información el oficial mirará si usted califica para la salida satisfactoria de ser así será porque está en el medio de una emergencia en otros momentos esto se daba cuando por ejemplo la persona sufría una enfermedad y no podía regresar a su país en este momento es debido al coronavirus entonces de usted calificar el oficial le dirá que usted envíe un correo electrónico al correo electrónico que le indicará el oficial depende de qué ciudad usted deba salir de los eeuu entonces usted deberá enviar el correo electrónico incluyendo cierta información como la página biográfica de su pasaporte la fecha en la que entró por qué lugar entró cuándo debía salir por qué lugar debía salir la copia de su tiquete etcétera y des y debe colocar en la parte de subject o asunto deberá colocar salida satisfactoria o satisfactorio después de eso usted recibirá un contacto con un oficial especializado en este tipo de salida satisfactoria para saber si a usted se lo aprobaron y tendrá un documento con el cual usted deberá imprimirlo y guardarlo para que en un futuro cuando quiera volver a ingresar a los eeuu no tenga ningún problema si ustedes tienen alguna pregunta colóquenla por favor en la cajita de comentarios solo voy a estar respondiendo a preguntas vía youtube si ustedes tienen una pregunta específica sobre su caso entonces soliciten una cita a mi oficina a través de la información que les colocó en la cajita de información además quiero avisarles que voy a estar haciendo vídeos en inglés sobre los mismos temas porque hay muchas personas que quieren verlo y no saben cómo colocar close captioning para poder ver que aparezca la traducción en inglés debajo de lo que estoy hablando espero que se estén cuidando manténgase en casa si usted puede y si no tome todas las precauciones y nos vemos en un siguiente vídeo y les envío muchas bendiciones